...por sus vidas en una misión abierta con miedo, y si proceden pero no llegan, pues, el diablo tomará sus manos. ¿Cómo vamos? Vamos a continuar con Capgead. La verdad es que el viernes creo que fue el último día que jugué. Nos fue bastante bien, nos hicimos la primera isla y creo que nos queda solo un jefe de la segunda, así que vamos bastante bien. Pensaba que me quedé ya más atascado, pero de momento vamos a un buen ritmo, la verdad. 54%, o sea que... Para ti es de madrugada, ¿verdad? Buenas madrugadas. Allí no sé cómo estáis con el tema del coronavirus, pero aquí tampoco hay mucho más que hacer que estar en casa, así que... Vale, tenemos cinco monedas. Todo esto no lo hicimos, encontramos al cuarto hombre del cuarteto este, que nos cantaba una canción. Quiero ver si tenemos algo en la tienda, que no me acuerdo dónde estaba la tienda, por cierto. ¿Dónde estaba la tienda? Ah, mira, está aquí. Me gustaría comprarme otro disparo, pero no sé cuál. Este de carga parece que no. Este a lo mejor, el globedo este. Disparas más lento, pero quitas más vida. Vamos a probarlo. Nos lo equipamos y lo probamos. Así vamos probando los disparos. Vale, voy a con él. Vale. Creo que es este. A ver qué disparamos. Y por aquí creo que no quedaba nada más. Esta chica nos da una moneda por poder encontrar un atajo que da atravesar la isla por la parte de atrás. Aquí estaba escondido... Bueno, estaba perdido, mejor dicho, el cuarto miembro de aquí. Le faltaba uno y lo encontramos nosotros. Este te dice cuántas veces ha muerto. No, porque yo sí voy a ver cuántas veces ha muerto. ¿102 peces? Bueno, no está mal, la verdad. Vale, se ve un jefe. Por aquí no hay nada. Y aquí es la otra parte que había. Oh, me va una moneda. ¿Y este hombre que nos decía? Ah, de verdad era de hacer cuatro parries seguidos. Creo que había una misión bastante fácil. Este es el jefe que nos queda. Que parece un dragón, por lo menos con la cola de dragón. Era esta la que... Creo que había una que puedes hacerlo fácil. Era esta. Vamos a probar a hacer lo de los cuatro parries seguidos. Hay una que da fácil de hacer de aquí, creo. Supongo que nos da más monedas. Creo que da este, ¿no? Pero hay dos, por... A ver. Sí, a este de los globos. Así calentamos también un poquito para poder sofrer. Vale, aquí puedo hacer cuatro parries o no. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. No sé si esto cuenta. Vamos a volver a dejar ya el mapa. A ver si... Si haciendo esto nos cuenta lo de los cuatro... Lo de los cuatro seguidos. No creo. Habrá un juego que pasa ese nivel, pero... Si era por curiosidad. Supongo que venís a ver mi espectáculo, ¿verdad? Dicen que de hacer malades... No sé si hay que hacerlo en un jefe o... Hay que hacerlo en un nivel y bajarse el nivel. No lo sé ahora. Vamos con el jefe. Sin más. Bastante estamos ya... Uh, vale. Aquí por las nubes, supongo. Vale. Ah, me he caído. Creo que con este va a ser mejor. De me de la escopeta va a ser mejor de otro. Ahí, es con él. Siempre me equivoco de botón. Creo que va a ser mejor con este para disparar para detrás. Y lo de los globos, ya veremos si me convence o no. ¡Un brawl es realmente cruzando! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Sac! ¡No! 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 Ah, que rollo. Muy buena, SuperFoxer. Ah, me he dado yo solo. Vale. Ah, mierda. Tiene bastante vida, ¿no?, por lo que parece. Oh, ostras. No sé si me convence este disparo, ¿eh? No sé si quito más vida o menos vida, de alguna manera. ¡Andre in! Vale. 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 La primera pasión no parece muy difícil. Wow, esto es jodido. No sé. Wow, wow, wow. No sé cómo... cómo saltan. a veces me faltan a mí y a veces saltan a predecir a otra no sé muy bien cómo funciona estoy trabajando vamos a ir con más armas ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué falso? Me ha dado al volver la cola. ¡Ah, qué rabia! Bueno, así practicamos esta fase. A ver cuándo me saltan las llamas. Tengo sueño. No sé qué hora es allí, la verdad. Aquí son las... te lo digo, las 11 y 20 de la mañana. No sé qué hora es por allí. ¡Ah! Siempre me da la cola. Vamos a reiniciar. ¿Vas a perder? Pues seguramente. No sé qué hora es. Vale. Toma, 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 toma. ¡Ah! ¡Qué lástima! Justo cuando ya lo había ganado. Es el último golpe... ¡Oh! Vale, última fase. ¡Ah, vale! ¡Ostras, vale! No hay que explotar eso. Vale, vale. ¡Ah, qué lástima es el último golpe de la llamita! ¡Un gran golpe de la llamita! ¡Es todo! ¡Vamos! Vale. La primera fase ya la tenemos dominada. ¡Oh! Ya la he liado. Vale. ¿Otra vez una vida? No me la tengo que jugar tanto. Me tengo que separar un poquito. ¡Oh, me caí. Vale. 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 Segunda fase. A ver si no me pega mucho. Si conseguimos llegar con dos vidas a la última fase. Aunque sea. Vale. Sí. Vale. Vale. Buenísima. a qué rabia hasta la última fase tiene bastante vida y tendrá algo de arriba no romper las bolas de fuego en lo jodido creo bueno tal vez con las bolas estas que van a 100 estoy hablando estoy hablando y leyendo a brawl is surely brewing now go ah ya vale quieres un consejo si tú ya es una experta no me hago de milagro vale buenísima vale antes de que se aparecía del mapa ah qué rabia era sólo la cola de dragón todavía te lo has pasado a la tienda que ha vertido a la mejora y el definitivo ya lo hubiera matado seguramente con el especial que rabia de culpa mía no sí no ni ni a no 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 Ah, qué caro. Uff, con una vida está jodido, pero lo podemos intentar. Ay, lo rompo. Qué buena suerte. Digo, le vas a poner debajo de la bolita. No puede ser tan complicado, pero me he quedado atajado en la última fase. Que es la difícil, supongo. Daniel, por favor. Oh, estoy drogando ahora. Vale, he perdido el timing ya. Concentración, por favor. Vale. El hitbox es un poco libre. Vale, me da al volver. No sé por qué, pero vale. No sé por qué, pero vale. ¡Ay, me caigo! ¡Pues no te preocupes! ¡Pues no te preocupes, es que no te preocupes! ¡Pues no te preocupes! ¡Pues no te preocupes, no te preocupes! ¡Deja de avanzar! Voy así, señor dragón. Vale, se va ya. Toma, toma. Vale, buenísimo. Ay, me tira una bola ya. Joder. No entiendo por qué a veces tira 20 bolas seguidas y a veces va de una en una super lento. No lo entiendo eso. O sea, no tiene un patrón. O yo no lo veo. O sea, me ha tirado 3 o 4 bolas seguidas. Vale, cabrón. Vale, pero le hemos hecho bastante daño. No puede haber atacado. Aquí igual. Vale, buenísimo. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. 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 ¡Uff! ¡Me lo has llevado! ¡Ahhh! Vale. ¡Ahhh! ¿La habré dejado nada, no? Ah, pues no. Si los ataques especiales no quita casi nada, por lo menos. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Estoy trocando. ¡Se mata la men que acabo de levantar! Estoy... No estoy fresca. ¡Ahhh! ¡Buenísima! Vale. Segunda fase. Ahora si tenemos fuerte y la hacemos bien. ¡Ahhh! ¡Buenas excusas! Sí. La verdad es que viene mejor bastante bien. No me atasque mucho. Me decimos casi las dos islas de golpe. Me dejé este porque ya las dos y pico. O sea, el viernes estaba enchufado. Hoy estoy aquí un poco sobado. O son más difíciles los bichos. También puede ser. Que el dragón sea más difícil. Aunque no tiene pinta, la verdad. Simplemente no le pillo el truco a la última fase. Simplemente no le pillo el truco a la última fase. ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Qué realidad. ¡Qué horror! Un brawl seguramente se crea. Ahora, ¡vamos! Un brawl seguramente se crea. ¡Vamos! También puedo probar a disparar con el otro disparo en la fase final y disparar para atrás todo el rato. Y ya está. Toma, toma, toma. No sé si lo estoy dando. No sé si lo hagas. 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 ¡Ah! ¡Oh, qué mal! No le he dado ni una, ¿no? ¡Buen día para nosotros! ¡Buen día para nosotros! ¡Estás listo! ¡Nos vemos! Sí. ¡Estás listado! ¡Ah! Bueno, vamos con la vida... Oh, eso me ha dado en serio... Si no es alto, ¿por qué crees que bajaba por debajo? ¡Hop, hop, hop! ¡Hop, hop, hop! ¡Hop, hop, hop! ¡Hop, hop, hop! ¡Oh! ¡Cacau, no hay fallos ahí, ¿eh? ¡Han de vez, ¿eh? ¡Han de vez, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Noo. Ya estaba ahí otra vez. Otra vez a uno de vida. Joder, me he caído. ¡Qué rabia! Te van tres así. Es el que da uno de vida, porque me he caído. Me pude la presión. La habilidad especial ya, pero es que como quita tan poco, no le quita casi nada. Que no sé cuándo tirarla. Ah, mierda. No, otra vez. Mira, otra vez a uno de vida, qué rabia. Va, ahora le invito ahí. Cuando me hagan lo de lanzallamas, después hacerme lo de lanzallamas, le tiro la habilidad especial. Y ya está, llama. Cuando acabe el ataque de lanzallamas, le tiro yo. Ostras, me he equivocado el botón. Bueno, creo que la estoy tirando. Qué sensible está el círculo. Lo malo es que no sé si me va a llegar con esta fase. Con esta fase. Ay, me caí. Vale. Ay, me caí. Ay, me caí. Ay. Good day for a swell battle. It's on. A brawl is surely brewing. And the end. Ay, me caí. Nice. Vamos. Vale. 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 Bueno, 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 buen daño. Vale, dos vidas. A ver si lo hacemos bien. Vale. Buen daño. Ah, qué rabia. ¿Qué? ¿Por qué no te pones una vida extra? Otra vez, mira, eso. Si ya estaba muerto. Qué glitches. Puedo probarlo. Lo que pasa es que me quita daño, ¿no? En la vida extra. Mira, lo intento otra vez y no me pongo una vida mala. Puedo probarlo. Me pongo. Tiene que alrastro. del follow se agradece un montón el apoyo y bienvenido vamos a probar con la vida de estrada si la tengo comprada que no me acuerdo si la tengo comprada por cierto corazón cuando vamos a ver qué tal si veo que no le quito vida me lo quita de igualmente creo que se puede hacer con tres corazones fácil pero no si trolle un gran descanso en este momento aquí está me ha acercado demasiado Vale, se va. 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 Vale. Vale, se va. Vale. 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 minuto y medio y parece que haya sido tres horas me voy a quejar tienes el contrato de alma de fósforo funesto pues creo que ya están todos este hombre no me decía nada tampoco vale podemos con el señor dado i'm mr king dice i'm the gamest in the line i never play nice i'm the devil's right hand man i can't let you pass cause you ain't done everything la mejor canción del juego de lo me parece que os he subestimado mitra fillas les habéis dado a los de ustedes a base de bien podéis avanzar a la siguiente isla ha sido muy divertido esperar por vosotros y con esta música yo esperaría todo el día la verdad no te has hecho nada 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 hay don golem no puedes hacer spam de tu canal en otros canales va en contra de las reglas de tweets si exacto eso puede ser más sutil no decir que a lo mejor que tú juegas y tal pero así abiertamente decir que en tu canal haces streaming en otro canal se considera no está bien visto en la comunidad de tweets no puedes hacer spam de tu canal en otro canal que ya ves tú que yo tengo aquí me está viendo cuatro personas y creo que es el tope de lo que me han visto o sea que tampoco te vas a decir de mucho hacer aquí spam de tu canal es innegable que esas tacitas saben luchar están haciendo picadilla a todos los deudores ves sabía que esos chicos tenían algo especial bueno no cantemos victoria a un jefe no me fío demasiado de esos dos creo que traman algo no adelantemos acontecimientos dados si esos dos intentan algo se las verán conmigo con el señor demonio el demonio bueno realmente lo que tramamos es trabajan audio libros a ver por hacer lo mejor la verdad pero ayer tuve partida de rol y tengo la alargando un poco pocha vale esto es un jefe no supongo podemos hacer algo más a ver que nos dice la piratilla vais a necesitar un par de consejillos para derribar a esos gorrones para empezar tenéis que combinar el armamento no todas las armas sustituiré surtirán el mismo aspecto contra todos los enemigos como yo siempre digo grumetes la clave está en mezclar y combinar vale gracias por lo que ya sabíamos vale parece que hay dos jefes una aquí y el barco me acuerdo de jugar contigo mar así que vamos a ver este que da la abeja no creo que da la abeja aquí me voy a quedar atajado seguramente mira se le puede hacer parris está bien que no sé como la se buen hombre hay mierda ha salgado cuando ya no me había dado oye cuanta vida tiene este tío hay había un pico por ahí no lo he visto Bueno, en la primera fase, a lo mejor me cambio de arma, la verdad. Vale, ¿esto qué hace? Me sigue. Ah, vale, me pide a dos. La he dejado, no me la he pasado. Ah, no, acaba este juego. Yo pensaba que había acabado ya juego. Pero deja esta mitad. Ay, otra vez. Creo que aquí voy a ponerme disparo normal y corriente. Creo que la bola aquí no... Ay, me pide a que me encaja de botón. ¿Este qué era? Este es el que rastrea, ¿no? Pero hace muy poco daño. Podemos ponernos la escopeta, eh. Yo creo que la escopeta está bien. Parece que estamos bastante cerca de ella, siempre. Un gran flam y luego, hijo. ¡Estás listo! Ay, no ha esquivado. No, idiota. Es mejor el disparo verde para matar a la primera abeja. El disparo verde, ¿cuál es? ¿El teledirigido? El disparo verde, ¿cuál es? ¿El teledirigido? No, 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 no. Pero, no, 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 no. Pero puede ser que el primer el disparo verde, ¿vale? Para hacer una primera fase... ¡Ah, vale, vale, vale! Ya he pillado lo que haces. Vamos a probar con la escopeta, que hace más daño. ¡Ah, este pulgo va a quedar muy harta! ¡Y comenzar! si es troleado en su momento este me costó pero el billete tuquillo fácil sé que me la hacía bastante rápido se crea que había una forma de hacerte fácil a este hombre no me acuerdo cuál era lo mismo es no ser malísimo me estoy cayendo aterrado bueno si realmente tengo que tardar más no tengo prisa ah vale no para disparar creo que se le puede acercar arriba vale, le he hecho buen daño, ¿no? creo que ha llegado muy bien, ¿vale? ha vuelto loca ostias, ¿qué cojones? ostias bueno, me meto aquí ya el super antes de que me mate que me va a matar ya ay, qué mala leche, eh bueno, bueno, bueno con ir a mal, eh, casi me la pasa ah, qué rabia en esa parte sí que es muy buena lo de los globos pero... qué rabia voy, voy vamos excepto vamos 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 Ah, me ha dado... Creo que me he dado con ella. Vale. Vale, vamos, sí. Uff, qué rabia. Oh, esa fase es difícil. No sé si se lo puede hacer para arriba del círculo, la verdad, es rosa. Lo mismo puedo saltarle y hacerle... Estoy intentando activarlo cuanto más fácil. No pego en esas cosas bien. Vale. Vale, tranquilo. Bye. Me ha quedado muy mal ahí. No le he quitado casi vida. Se le puede hacer parry a la bola y al triángulo, ¿verdad? Al triángulo es lo que dispara, ¿no? Y a la bola también. Sí, es que no caigo en esas cosas. Digo, en verdad es rosa, pero como es un ataque no caigo en que puedo... ¡Uff, el niño es fuerte ahí! A ver, estoy disparando para el lado. Estoy jugando con el joystick, pero vamos a jugar con las flechas, por lo que quiero. Estoy siempre disparando para el lado contrario. Estoy muy bien. Con la flecha mejor. Con la flecha mejor. Ahí. Ay, 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 ay. No, 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 solo... No, ay, o no. No, ay, vamos a rezar el modo que nos tendremos un poco. Vale. Oh, ostras, casi me bajaba ahí. Qué rabia. Creo que el ataque... el disparo normal... Uy, estoy idiota, por la verdad. El ataque normal va a ser el mejor ataque aquí. Tiene pinta, la verdad. Ay, no le he hecho Parvi. Vale. Ostras, es que también aparecen ahí justo todos. ¡Vamos! ¡Ah! Vale. 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 Ya he perdido todo el timido. Vamos, concentración. Eso es. Buenísimo. Me da ahí un pinchazo el volvo de ahí. Vale. 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 Bueno, ¡pero cuánto tarde inicia la bola, boludo! Yo pensaba que ya se iba. ¡Joder! Este ataque me jodé, la verdad. Prefiero el triángulo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Claro! ¡Suscríbete! Ah, vendrán los triángulos, supongo. ¡Suscríbete! No, 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 no... Ah, vale, me lo vuelvo a hacer. ¡Qué maldita! Este mazo va a ser rojo. ¡Aquí va! Creo que voy a cambiarme la escopeta por... Ahora sí, por el de los globos. Este es el verdadero que me han dicho que... Tal vez también esté bien para dar la última fase. Vamos a probar primero con este, si no me pondré el de autopuntar. ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Me ha cambiado el último! No. ¡No! 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 ¡Me dedo! ¡Ah! ¡Me dedo! ¡No! ¡Más que no! ¡No! 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 ¿Lo mas va a pasar por ella? ¡No! 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 ¡Uno! ¡No! 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 Esperaba que la escopeta me falte daño y estoy mucho tiempo en la segunda fase. No sé. Le puedo tirar un especial, la verdad, eh. ¡Claro! 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 Sigo pinta de 21, ¿no? ¡La tira! ¡Bueno, sí! ¡Ya vayas a ver! ¡Ah, ya padece! Pues la habré que dejar nada de vida, seguramente. ¡Ah, qué lastima! ¡Un gran flambo en ese, hijo! ¡Andrea! ¡No! ¡Ah! Vale... Vamos a probar. Aunque pone que queda muy poca vida, la verdad. Pues es por probar que no quede. ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ay, me como las disparas! ¡Ay, me como las disparas! ¡No! 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 ¡Ahh! ¡Ay, me como las disparas! ¿Vale? ¡Qué tensión, por dios! ¡Ahh! 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 ¡No me dejan plataformas aquí al lado como antes! ¡Ahh! ¡Parece que han visto cómo lo hacía y han cambiado las plataformas! ¡Ahh! 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 ¡No le hago el parque! ¡Qué mal! ¡Ahh! 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 ¡Blackdit! ¡Ahh! ¡Vale! ¡Ahh! Ah, vale, que me quita vida. No sé dónde me he quedado, la verdad, me he quedado ahí como atajado, la verdad. Qué rabia eso. Lo estaba haciendo muy bien. Me he quedado ahí como atascado con... con el jefe cuando ha bajado. Vale, 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 vale. ¿Con qué me he dado? Ah, yo me hice por allá aún. Concentración. 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 Bueno, 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 bueno. Que ya le podemos ir 30 veces. Vale. Ah, hay que tener un poco de suerte con lo que nos toque. Vale. Vale. Vale, triángulos. Ah, intento hacerle parry, no tiene que haber intentado hacerle parry. ¡Oh, otra vez! Si le estoy dando. Buena día para nosotros. ¡Bien de batalla! ¡Está bien! Vale. La primera fase parece que más o menos la tengo ya controlada. Vale. Vale. Aquí tal vez me he reentusado un par de ataques especiales. A ver si conseguimos pasar rápido. Porque no se me da muy bien la verdad. Vale, parry. Vale. Vale, parece que va a aparecer siempre dos veces, sí o sí. Da igual el daño que le haga. Vale. Vale. Ya se ha ido. ¡Ay! ¡Qué mal! ¡He trolleado ya ahí! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡He trolleado ya ahí! ¡Me caigo! ¡No hay que desanimarse! ¡No hay que desanimarse! ¡Jajaja! Vale. ¡Vale! ¡Vale! Yo puedo, yo puedo. No hay que desanimarse. No hay que desanimarse. Vale. ¡Mira! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡vine la detrás! ¡De acuerdo! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Nooo! Me caigo tirando el... ¡Aaah! Vale. 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 Me caigo. Vale. Vale. Si lo tengo ya, lo que pasa es que me falta ahí el toquecito. Vale. Vale. Vale, ah. Vale. Vale, hemos llegado bien. Vale. 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Otra vez! ¡Me caigo de las plataformas! No sé qué me pasa. Este mazo va a ser rojo. ¡Ahora, ¡vamos! ¡Buen día para una batalla bien! ¡Vamos! Vale, esto es un poco también de suerte, depende de cómo vas a sacar las plataformas. Si me salen fáciles... Ah, parece que están saliendo bien. Lo que pasa es que con este disparo... Vale. 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 ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Buenísima! ¡Buah! ¡Qué buena! Al final es encontrar el disparo adecuado para cada situación también. ¡Uf! ¡Hallo de un pelo también a uno de vida! ¡Uf! Esto es un AC, eh. ¡Qué mal! Pero bueno, un AC es un AC. Da igual. Me lo he pasado. Es lo que cuenta, vale, madre en esto. Tienes el contrato de alma de reina néctar. Vale. ¿Podemos ir al barco a hacer un run and gun de estos? ¡Ey, buen hombre! ¿Qué me dices? ¡Ah, maldito Wolfgang! Aunque basten dos notas para expresar su música, él usa siempre Díaz. No comprende lo que quiero decir con eso de que menos es más. Sé que estáis de acuerdo conmigo. A ver si convencéis a ese reloj que no dejas de hoja lata. A mí ya no me hace caso. Vale, ¿y tú? Parece que ese hombre de ahí arriba. ¿Este es otro jefe? ¿Qué es esto? Fiesta en el desguace. Vale, tenemos un run and gun y tenemos... Tenemos aquí otro jefe también. Vamos a ponerlo en la jupeta y el normal, a ver... Vale, tengo que dispararla arriba. Tengo que darla a él. Tengo que estar aquí cerca, de saltó a mí. Tengo que estar aquí cerca, saltó a mí. Tengo que estar aquí cerca. No lo he hecho para río. ¡Vale! ¡Suscríbete al canal de los ataos! ¡Vale, el calamar! ¡Vale! ¡Vale, viene tu weón! ¡Vale! ¡Vale, viene tu weón! qué lástima también está bien la verdad oeste incluso podemos disparar para atrás al tanto y yo creo que le damos vamos a probar ah ah vale vale No hay si le estamos quitando mucha vida a poco, la verdad, con este disparo. Es que este disparo quita muy poco, creo, que es el problema que tiene. Oh, me ha tirado una bola de cañón. Eso no. Vale. Ah, estrés. Vale. Oh, vale, vale. Oh, joder. ¿Te pasaste la abeja? Sí, me la he pasado. Me la he pasado justito a uno de vida. Buena día para un 12 minutos. ¡Estás listo! Vale. 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 Vale, parece que me hace falta disparar el artículo. Vale, vienen los perretes. Ah, qué mal. Me ha dado uno. A ver si conseguimos llevar a la última fase para ver qué más hace, aparte de la bola deja de fuego. Ay, me disparan. Qué mala leche, el barco. Vale, rellenamos el ulti. Vale, vienen los perros. Quiero estar atentado a ver cuando escupe el barco, porque siempre me jode. Pero ahora parece que no escupe. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver. Vale, ultima fase. Ah, que mal. Vale, tío, ulti y ya esta. Vamos. Es buenísimo. Sí, señor. Me está gustando, eh, la taqueta de este teledirigido. Aunque si no, la taqueta me quita bastante mi novedad. Te ayuda mucho. Puedes entretener esquivar. Una B. Tienes el contrato de arma del capitán Barbasalada. Vale, tenemos dos de estos. Vamos al primero a este de aquí. Cordillera complicada. Bueno, el nombre no... No inspira confianza, la verdad. Ahora, ¡vamos! Oh. Joder. Buena collaja nos ha soltado. Vamos a empezar. Vale, de estos creo que voy a pasar. Creo que no pago de comerme... Creo que no están, eso. Que no sé lo que es. De hecho, vamos a ponernos el disparo normal. Vale. Vale. Ah... ¡Ou! Que eso me metía para detrás. Vale. Uy, ¿de esto cómo paso? Vale, se puede romper. ¡Y comienza! ¡Aquí vamos! ¡Y comienza! ¡Y comienza! ¡Y comienza! ¡Y comienza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me caigo por coger la moneda! ¡Y comienza! ¡Oh! ¡Es que se ataque! ¡Pero si va para atrás! ¡Mira! 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 ¡Uy! ¡Ya me quito de vida! ¡Mira! 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 ¡No puedo bajar con la granada de humo, la verdad! ¡Uf! ¡Es complicada, eh! ¡Oh! ¡Y vuelvo a aparecer otro de estos! ¡Bueno! ¡Mira! ¡Vale! ¡Ascensor! ¡Aha! ¡Mira! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Mira! Dejad... ¡Vale! ¡Aaah! Tienes que hacer el timing perfecto. Estoy jodido otra vez, que rabia. Tengo que hacerme bien esa primera parte, tengo que aprender a hacerla bien, si no estoy jodido. Es que no se puede esquivar. A ver. Buah, que mal. Vale, parece que eso se lo aguanta. No, me coge la moneda. Ah, pues vale, me sale un pucho de ahí y me mata. Qué mala leche, guay, eso no es ni la mitad eso. Buah. Vamos a probar a matarlos y ya está. Buenísimo. Buenísimo. Vale. Buah. Buah. Uy, qué mal. otra vez la vuelta a perder la moneda creo que se puede matar pero como lo visto rosa digo se hace parry pero parece que se puede disparar normal y ya está para esta parte como antes que lo hemos hecho muy bien ah qué lento Y a ver si puedo una vez, no me salto la moneda. Oh, a ver si he jodido otra vez. Vale. Mira, hemos pillado la moneda. Estos son como cabritos, ¿no? Son como filontetes. No hay que hacerle parry para saltar por arriba, la verdad. No sé lo que hay que hacer ahí. Here goes. It's on. Eh. Joder. Qué mal timing. Ah, ahí me he caído. Pero, ¿veis ese ataque? Que no desaparece del mapa. Vale. Vale. Vale, bien. Va el ascensor. Vale. Vale, eso peta mejor, creo. Lo mata más rápido. Vale. Ah, que malo. Oh, y encima me como una bola de dragon. a veces yo no entiendo Nooo, que ruge antes de ya aparecer ahí... Tengo que aprender que hay que hacer con las puertas, si no estoy jodido. Vale, bueno. Vale, se puede matar. Pero yo creo que se puede saltar por encima. Esto me recuerda a Hércules. Mucho además. Oh, que no, que mal. Es lo más fácil. Yo creo que la puerta se puede pasar por encima. Haciéndole parry cuando sube la puerta. Ah, no lo he matado. Vale. Soy idiota. Vale. Buenísima. Vale, a ver si no la lío. Vale. Vale. Hemos llevado con tres vidas. Ah, no sé. Cuando ya está dentro del suelo. No voy a tirar. No voy a tirar. No, no voy a tirar. a ver se puede atravesar como cojo eso vale hoy vale de plataforma por lo que va a hacer con algunas llamitas para poder de momento bastante bien dos minutos supone que ha tardado mucho pero se ha suscrito alguien creo como ha seguido alguien luis lozano 20 muchísimas gracias por el follow bienvenido y muchísimas gracias por el apoyo se agradece un montón qué bueno eres soy buenísimo vale podemos intentar hacernos el otro nivel que hay de de ranga no podemos ir a por algún jefe una rana una tortuga que diga seguro que pensáis que esté metido en un lío para flipar de en colores pero hoy se os dijera que existe una forma de verlo todo en tono grises una forma que solo un jugador de plataformas pacifistas sería capaz de percibir me creíais si os lo dijera a pesar de vuestras tendencias violentas a saber vale esto es que si te pagas sin disparar los niveles estos de correr se desbloquea el modo blanco y negro que te pone el juego en blanco y negro básicamente está muy chulo la verdad pero ahora mismo no me apetece intentar la verdad me todos los niveles estos sin sin disparar muelles peligrosos vamos allá que tengo que ir mucho más de prisa creo y ahí como suba no sé cómo esto lleva aún la verdad y bueno parece corto pero son de corto pero bastante difícil por lo que estoy hay muchas cosas que es complicado si es corto será complicado a que rabia como todos los peces está buena, a ver. ¿En serio? Tengo que pillar el tañino. Vale, ahora bien. Ah, en serio baja tanto para la mano. Vale. Vale, ahora tenemos poder golpe, parece que lo hemos hecho bien. Oh, en serio. Te voy a dejarme jodir con la escopeta. Vale. 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 el de boomerang si tengo es tengo ese disparo pero bueno para estos niveles no creo que sea bueno para los jefes finales y es el que dispara a un lado y vuelve no sé si lo tengo comprado de hecho sólo me falta un disparo por comparación de cuál es y no Ya estoy, perdón. ¿Me ha seguido alguien? Me había visto la alarma, pero... Sí, sí. No, estoy aquí tranquilo. Chocochips... Chocochips Ogo. ¿No? Muchísimas gracias por el foro y bienvenido o bienvenida. Se agradece muchísimo el apoyo. Muchísimas gracias por el foro. Vamos a seguir. Vale, vamos a volver a intentarlo. Porque ya me he quitado lo que quieras. Ah, qué mal. No le he pillado el timing a esto. Ni me he chocado. Vale, de acuerdo. Mejor, la verdad. Uf, qué suerte he tenido ahí. Vamos a volver a intentarlo. Se me está dando mal este nivel, la verdad. No le he pillado el timing. Vale. Buenísima ahora. Vale. A ver qué hacemos por aquí, con el hombre este. No sé qué hacer ahí, la verdad. Si tengo que esperar a que vuelva o... O tengo que matarlo, a lo mejor. Sí, la verdad. Es una buena, ¿eh, ve? Sí, sí, sí. Vale, vamos bien ahora. Vale. Vale, llegamos con tres vidas, ¿no? Cuál, al menos. qué rabia vale eso parece que tengo que ir dándole a lo de la cabeza para avanzar y mientras esquiva eso que metía el bicho ese no sé si podré matarlo vamos a probar matarlo ahora a ver si llegamos otra vez here we go Ah, ya, man. Ah, ya, man. Ah, qué rabia. Here we go. Ah, ya, man. 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 Ah, man. Ah, ya, man. vulnerabilidad aquí verdad se ha desmulnerable durante un breve periodo de tiempo y pueden dar ponerme abajo de un corazón más no lo sé pero para que la granada es muy buena en este nivel no lo sé la verdad tengo ocho monedas por cierto podemos la tienda no existe desbloqueado la tienda creo que aún no puedo llegar a la tienda o si así que puedo el café corazón doble también podemos poner el corazón doble cuesta cinco justo además vamos a probar aquí me parece que no me queda mucho de comprar en la tienda la verdad Vale, tengo 5 de vida ahora. Lo que pasa es que ya no tengo la granada de humo. Pero bueno, podemos intentarlo aquí. Vale, buenísima. Pero bueno, está bien. Llegamos con 4 de vida. A ver si así no fácil íbamos pasar de esta zona. Porque esto tiene pinta de que no me puede matar. ¡No! ¡Qué difícil! ¡Qué leches! Seguro que hay algún truco que puede activar más fácil ahí, pero no lo veo. Vale, volvemos con 4 de vida otra vez. A ver si esta vez sí que... no lo pasamos. Se me está atragantando este nivel, eh, la verdad. O sea, es de estos de Rangan. Ah, que gracioso. Vale, me quedan dos. Buenísima, sí señor. Bravo. Sí, sí, por supuesto, hombre, claro que sí. Hablad lo que queráis. Si veis que estoy muy callado porque estoy contentado, pero no pasa nada después de contestar, sin problema. Si no, qué gracia tiene Twitch si no podemos hablar entre nosotros, ¿no? Vale, eso subería algún vídeo a YouTube o lo que pueda. Vosotros comentadme lo que queráis o hablad entre vosotros lo que prefiráis, sin problema. Vale, este ya me lo he hecho. Creo que vamos a ver qué es la 1 y 10. Me da tiempo a intentar otro jefe. ¿Qué tenemos fuera aquí? Esto es el mausoleo, esto nos da el último poder. O sea, que lo vamos a hacer. Espero que no sea muy complicado. Vale. ¡Ostras! ¿Han llegado, en serio? Wow, parece que este sí que va a ser complicado. Vale. Uno, dos, tres. hinten Ahí lactadamito vale a ver si no le ha liado al final no no qué rabia a mí ya estaba ahí ya lo último a a a a a a a a Qué buena. Buenísima. Sí, ahora. pues pues suerte bien menos mal que hay venido un buen titolio este ya te comento esa fantasma merecido aquí está la última super arte mágica que he podido encontrar es bueno va siendo la de que me vaya buena suerte a ver qué hace el nuevo superpoder lo podemos ver super arte fantasma gigante controla tu cuerpo tu espíritu a la vez para infligir el máximo daño como vas a probarlo luego a ver pues la verdad es que no me puedo quejar de la cuarentena por suerte no tengo ninguna familia ha infectado y aquí bueno en españa en la comunidad valenciana que donde vivo yo en valencia en principio ya estamos en la fase 1 por lo que podemos reunirnos en grupos y demás aún estamos con horarios restringidos y demás pero vamos avanzando o sea que por ejemplo si quisiera hoy ya podría haber algunos amigos o lo que fuera creo que son grupos de hasta 10 personas o visitar con familia así que parece que al menos en mi zona de españa de donde vivo yo estamos un poco mejor luego hay otras ciudades muy mal aquí es por ejemplo barcelona y madrid y que son las dos capitales por decirlo aquí de españa están bastante jodidos con el tema del el kobe pero bueno podemos salir a pasear un ratillo se lleva bien ahora ya mejor que antes de todas formas no salgo mucho ni me la quito arriesgar tampoco ni me la quito jugar ni nada pero sí que hay sitio seguramente ya ha sido bastante peor hombre se lo tomo una broma pues no deberían a ver depende de la persona no hay veces que lo coges y no te pasa nada hay gente que se mueve y se pone súper 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 mal supongo que al final eso no no lo puedes controlar no pero yo desde luego no me arriesgaría sobre todo si tengo algún familiar que está mal que tiene algún problema de salud o lo que fuera pero bueno es al final depende de la gente no no en serio que te lo tomas o no vamos a probar algún algún que sencillo este mismo esto que es esto es un jefe seguro cuerpo de ruedores un gran esfuerzo ahora y y y y y ¡Gracias! 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 Vale, se me había olvidado que teníamos estas cosas. Vamos a quitarnos las zupidas. Vamos a ponernos la granada, ahora sí. Y de disparo no sé qué ponerme, la verdad. No tenemos este, pero... Ya tenemos todos los disparos, la verdad. Vamos a probar así, a ver qué tal. ¡Gracias! 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 El gato en algún momento da algo, supongo. Porque esta podría ser matos, eh. Me recuerda a Tom y Jerry como era el gato de... Vale. ¡Oh! gentilidad Vale. Vale. ¡Ah, qué mal! ¡Oh, qué malo! ¡Pero, no puedo hacerlo! ¡Ah, con una vida le he liado yo! ¡Oh! Me ha dado. He trabajado. Qué mala suerte. Vale, a ver si nos hacemos bien la primera parte, la primera fase. ¿Esto de aquí? Vale. ¡Ay! Con algo para arriba. Vale. ¡Qué mal! Otra vez a una de vida. ¡Ah! Lo bueno es que con los parries os podemos cargar el ataque especial más rápido. Vamos a probar hacer ataques normales de esos de... Sin cargar al tope. ¡Toma! Buena. Buen parry. ¡Ah! He fallado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Vale, esta parte no parece muy difícil. Vale, ahora sí que hemos pasado en fase. Vale, hay que disparar en la cabeza al gato. ¡Oh! Buenísima, vamos. Vale, este ha mostrado un poco más simple que los otros, la verdad. Me ha parecido bastante más simple. El gato era muy parecido a Letón y Jerry, ¿verdad? El gato. Por lo menos los ojos creo que eran iguales. ¡Oh! Tienes el contrato de alma de Ratten, Ratipronen. Me encantan los nombres que les ponen. Vale, pues vamos a ir dejándolo por aquí, porque yo me tengo que quitar. A preparar la comida y hacer otras cosas. No nos queda mucho de juego, la verdad, nos quedan un... Aquí sí que me los muestros porque el último es la y hay más jefes. Pero nos quedan a lo mejor, no sé, cuatro o cinco jefes, sin contar el demonio y el señor dado, que también son jefes. Así que yo creo que en el siguiente stream... Me bajaré el juego. Si no me atasco mucho, claro, eso depende de allá de si me atasco o no con algún jefe. Así que mañana por la mañana volveré a hacer stream. Bueno, para vosotros, creo que es de madrugada allí. Bastante de madrugada, de hecho. Así que nada, muchísimas gracias por verme y por el apoyo que me dais. Se agradecen muchísimo los follows, en serio, de verdad. Y nada, espero que os haya disfrutado, espero que estéis todos bien con el tema de la cuarentena. Que estéis todos bien de salud y que no tengáis ninguna familia afectada, la verdad. Y nada, si os apetece volver a verme y habéis disfrutado con el streaming, tengo Twitter que podéis seguirme. Que tuiteo siempre que voy a empezar, lo siguen con el follow o Twitch os avisarán. Y nada, mañana más. Muchísimas gracias por estar aquí y verme. Y hasta luego, chao, chao.